Por novena ocasión consecutiva se llevó a cabo el encuentro latinoamericano de empresas socialmente responsables, evento organizado por el Centro Mexicano para la Filantropía y que busca hacer un espacio de reflexión, intercambio y análisis acerca del papel que juega la RSE como detonante de cambios en las empresas y en su entorno. Este foro es una nueva oportunidad para reconocer a las empresas que han recibido un profundo compromiso con la sociedad y también un espacio de intercambio de las mejores ideas y prácticas de responsabilidad social. Pero sobre todo es el espacio, y así los invito, para compartir y fortalecer el sueño que nos anima de construir una sociedad más equitativa, más solidaria. Durante tres días de intercambio se realizaron paneles y mesas de discusión donde los temas centrales fueron el empoderamiento de las mujeres en el trabajo, trabajo justo y con sentido de vida, inversión social traducidos en cambios positivos para las comunidades. En el marco de este encuentro latinoamericano se realizó de igual forma la entrega del distintivo ESR a más de mil empresas que han decidido hacer de la responsabilidad social corporativa una línea para mejorar sus prácticas empresariales. Con imágenes de César López y Ulises Avariego, Ganar Ganar TV